Estefany María Flores, estudiante destacada del Centro de Educación Básica de las Américas, actualmente está cursando su noveno grado con un índice académico del 94%. Le agradece a Dios por la vida, por sus padres y por la oportunidad que tiene de poder estudiar. Le gusta la verdad y es por eso que sueña ser la mejor abogada de Honduras. Para mí el estudio es muy importante porque de nosotros depende de nuestro país y así podamos formar una mejor Honduras. El cambio de Honduras está en nuestras manos. Hondureños 5 estrellas. El cambio de Honduras